cada vez son más y más las series turcas que aterrizan en diferentes países donde gran parte de ellas se han convertido en todo un éxito de la televisión en esta lista se encuentran las nueve mejores novelas turcas en español que han ganado más popularidad en este 2022 y les dejamos en la descripción donde pueden verlas comencemos 1 fat magul año 2010 duración dos temporadas directores gilal serrl hussein tonk y ayhan ose género drama romántico arrancamos esta lista de series turcas con fat magul la primera historia turca que se convirtió en todo un éxito a nivel internacional hasta el punto de que se realizó una versión española protagonizada por elena ribera esta aunque es una serie del año 2010 todavía 12 años después se encuentra en la cima por ser una de las historias más vistas del momento la historia sigue la vida de fat magul una mujer que vive en un pueblo costero junto a su hermano rami y su esposa mucaves y que está prometida con mustafa un joven pescador que trabaja en la construcción de la casa en la que vivirán juntos después de la boda por otro lado está querín el herrero que fue criado por la curandera después de ser abandonado por su padre y haber quedado huérfano de madre como cada verano el joven espera reencontrarse con sus tres amigos ricos selim bural y erdogan una noche tras la fiesta de compromiso de selim un grupo de amigos sale a divertirse y se encuentra a fat magul tras acosarla los jóvenes terminan violándola troncando su vida y su futuro después del escándalo mustafa rompe su compromiso con ella y querín pese a no haber participado en la violación es forzado a casarse con fat magul quien piensa que también él estuvo involucrado en los acontecimientos 2 adama sale año 2021 duración una temporada directores alí virgin y osgur se bimli género comedia romántica otra de las series turcas más destacadas es adama sale conocida también como el cuento de la isla una comedia romántica protagonizada por ay kai king turan y alpna bruce quienes acabaron teniendo una relación en la vida real tras su encuentro en la serie su trama cuenta la historia de jazirán una chica de ciudad que adora el estilo de vida urbana de estambul y trabaja para una empresa en la capital pero todo cambia para ella cuando su jefe le encarga viajar a una exótica isla para conseguir comprar unas tierras con el objetivo de construir allí un gran hotel turístico una vez allí conoce apoyadas un joven que tiene una vida completamente opuesta a la de ella y que se niega a vender sus tierras pues adora vivir en esa pequeña isla a pesar de sus roces iniciales la pareja acabará enamorándose perdidamente 3 infiel año 2020 duración dos temporadas directores neslihan y es y lord levin turcan y ben altayiri género thriller basada en la serie británica doctor foster infiel es una serie turca cuya trama sigue a la familia formada por asia una exitosa doctora volcán un esposo y padre aparentemente ideal y el hijo de ambos alí todo cambia para ellos cuando un día asia descubre un mechón de pelo rubio en una prenda de su marido y empieza a sospechar que le está siendo infiel algo que enseguida confirma cuando descubre que volcán mantiene una relación desde hace varios años con la hija de unos amigos del matrimonio y que para más la ha dejado embarazada esto provoca una intensa lucha entre ambos por un lado ella quiere dejar en evidencia a su marido frente a su entorno mientras que el objetivo de él es lograr obsesivamente que asia no le olvide del todo protagonizada por can sudir y llenar sindoruk esta serie del año 2022 tuvo dos temporada y 60 episodios y su nombre original es hada casis 4 tierra amarga año 2018 duración cuatro temporadas directores murat saracholu faruk teber y ebren karavik género drama otra de las mejores series turcas en español es tierra amarga un drama cuya trama se ambienta en los años 70 cuenta la historia de su ley ja y las una pareja cuya plácida vida en estambul se ve trastocada tras un intento de abuso sexual y un crimen que él cometió en defensa de la integridad de su amada tratando de huir de la situación los jóvenes consiguen llegar hasta adana y acaban en las tierras de demio un poderoso terrateniente que vive con su autoritaria madre junca ante ellos su ley ja y el más ocultan su identidad y se hacen pasar por hermanos algo que marcará su futuro y sus esperanzas y sueños esta historia conocida como ver samanlar chukurova se remonta al 2018 tuvo cuatro temporadas y 141 episodios protagonizada por gilal altimbilek urguniche bají de perjin murat un almiz y furcán palale 5 la hija del embajador año 2019 duración dos temporadas director embre kabakusak género drama romántico protagonizada por neslihan atagulli en jina kurek la hija del embajador es un drama romántico que cuenta la historia de nare y sanjar que aunque se conocen desde niños su amor es imposible por sus diferencias familiares un día deciden huir pero nare desaparece y no vuelve a saberse de ella hasta varios años después cuando sanjar está a punto de casarse con otra mujer nare se ha convertido en una excelente amazona y es madre de un hijo con quien pasa el mayor tiempo posible a la vez que trata de olvidar al amor de su vida 6 mujer año 2017 duración tres temporadas directores nadine guck y merv hirgin género drama sin duda una de las telenovelas de mayor éxito a nivel internacional mujer es una serie dramática del 2017 que aterrizó en españa en el año 2020 convirtiéndose en todo un fenómeno televisivo su trama gira en torno a bajar una mujer que fue abandonada por su madre cuando era tan solo una niña de ocho años muchos años después en un momento de mucha soledad conoce a sarv de quien se enamora perdidamente después de algunos años de felicidad juntos bajar queda viuda y solo le quedan dos cosas que la hacen aferrarse a la vida sus hijos nissan y doruk debido a los problemas económicos que atraviesa bajar y sus hijos se mudan al barrio de tarlaba donde con el tiempo se va enamorando de arif el hijo de su casero quien le ayuda en todo protagonizada por osios pirinji llenar sindoruk ben wildiremlar y serai caíe esta historia inició transmisiones en el 2017 y tuvo tres temporadas y 81 episodios 7 inocentes año 2020 duración dos temporadas directores chagri vilalostubali chikten bosali y endermihlar género drama romántico siguiendo con las mejores novelas turcas disponibles a nivel internacional tenemos inocentes una serie cuya trama gira en torno a un apartamento donde residen han y sus tres hermanas junto a su padre enfermo rodeados de traumas y trastornos obsesivo compulsivos que han ido creciendo en ellos desde su infancia en medio de una familia llena de manías y obsesiones aparece in si una joven alegre sensata y equilibrada que se convertirá en la esposa de han sin imaginar en un principio todo lo que rodea a su amado y su familia con el título original más un lara part mané esta historia que inició transmisiones en el año 2020 fue protagonizada por es jimola birkan sokuyu y merck dista 8 mi hija año 2018 duración una temporada directores botcheng yustia chaylar merck hirgin mustafa sevki dougen y fati axol género drama otro de los grandes fenómenos televisivos dentro de las telenovelas turcas es mi hija una serie dramática cuya trama sigue a demir un padre irresponsable que de un día para otro se tendrá que hacer cargo de su hija de ocho años suico la pequeña ha sido abandonada por su tía ya que al tener una enfermedad rara llamada enfermedad de nieman pic no la quiere cuidar más y le deja la dirección de su padre para que vaya a vivir con él sin embargo demir no parece ser la mejor de las opciones pues el hombre es todo un estafador profesional que nunca ha asumido ninguna responsabilidad en su vida y que se crió en un orfanato aunque al principio no está muy por la labor de hacerse cargo de la niña finalmente decide aceptar cuidarla a cambio de no ir a prisión kusum que es un hombre original fue protagonizada por burah bulsoy y beringo kildiz logrando ubicarse por varios años entre las mejores series a nivel internacional 9 si la año 2006 duración tres temporadas director u logos género drama dentro de las mejores novelas turcas encontramos a sila una serie que sigue la historia de la joven sila una muchacha que fue vendida por su padre a una adinerada pareja de esposos de estambul años después su verdadero padre aparece y a través de mentiras logra llevarla a martin su lugar de nacimiento donde será obligada a casarse con verán para salvar la vida de su hermano mayor si la accede a casarse y a partir de entonces vivirá condenada a estar cautiva en un hogar tradicionalista en el cual sufrirá hasta encontrar la manera de escapar 10 el hombre equivocado año 2020 duración una temporada director denis yorul maser género comedia romántica entre las telenovelas turcas en español que son un éxito tenemos el hombre equivocado serie protagonizada por jan yaman y osje gural cuenta la historia de es que una mujer que siempre se enamora del hombre equivocado y oscuro un adinerado soltero que siempre es el centro de atención y que apunta a ser otro hombre equivocado pues va de aventura en aventura sin compromisos la vida de la chica se desmorona al perder su trabajo y su apartamento pero pese a sus diferencias osgur y esgi tienen algo en común unas madres preocupadas por su futuro y un destino que conspiran para que se conozcan hasta aquí nuestro repaso a las 10 mejores novelas turcas en español hasta el año 2022 déjanos en los comentarios cuál de todas esta historia les gustó más y cuál colocarían con la mejor de la mejor les agradecemos sus ideas y opiniones recuerden unirse a este su canal y apoyarnos compartiendo los vídeos que publiquemos hasta la próxima